Acredita esta condecoración muy especial a la juventud estudiosa de Ica. Fuente de las palmas, damas y caballeros. Vamos a aquí estar al alcalde para que el estudiante pueda ubicarse. Mirando al obelisco, por favor, mirando al obelisco. Un abrazo fuerte para el colegio Arama de Lomar y para Joel Ciro Ontón Vilca, nuestro campeón y queño de matemática a nivel nacional. Bueno, fue un concurso arduo, son cuatro etapas. Pero, o sea, esto demuestra que con el debido esfuerzo podemos llegar a ciertos méritos, ¿no? ¿En qué año vas? Ah, en segundo año, en secundaria. ¿Dónde se llevó a cabo este concurso? ¿Dónde se llevó a cabo este concurso? Ah, en la ciudad de Lima. ¿Cuánto participaron? Más o menos unos 30.000 en total, entre todas las niveles. ¿Gran mérito, esfuerzo tuyo, tu padre y los profesores también que te apoyaron? Exacto, la institución Bramble de Lomar me ha apoyado mucho. Sí, obvio. ¿Tienes tú que necesitan más apoyos otros jóvenes para que también puedan llegar como donde tú has llegado? Sí, claro, todos podemos llegar lo mismo, con el esfuerzo que se le debe poner, según las metas de cada uno. Muy emocionada el triunfo que ha tenido también su alumno de usted. Así es, es un orgullo para el Abramble de Lomar, porque el alumno ha participado pues con todos los alumnos de todo el Perú, y entonces estamos muy orgullosos de un ejemplo para todos los estudiantes de nuestra provincia de Ica. Un chico que va a ser tomado como ejemplo en todo el colegio. Así es, y no solamente en este concurso, él ha venido participando desde el principio de año en todos los concursos que se dan, en Chincha, Pisco, Lima, inclusive en Conamá, que ha llegado a la final y ya en estos días también ya está su participación. La institución educativa también le está apoyando de una u otra forma al alumno. Usted es la mamá, muy emocionada del logro de su hijo. Sí, muy emocionada por todos los logros que da mi hijo, y gracias al colegio que la apoya también. Y nada más decirles porque me siento orgullosa de mi hijo que haya participado en el concurso de Lima. Gracias. Un joven que resultó campeón nacional en matemáticas de la institución educativa Abraham Valdele Omar. Su madre, directora, todos muy emocionados por este logro de este joven de apenas 13 años de edad. Así que se le exhorta también a la Dirección Regional de Educación a darle la oportunidad y apoyar a estos jóvenes talentos que en Ica hay muchas. Gracias.